Aunque no se sabe quién asesinó a Mario Vladimir, la antigua baldera, en agosto del año pasado en San Francisco de Macorís durante una protesta, lo que sí dicen que determinaron las autoridades es que no fue un agente de la policía. Ya que en sus servicios estos no utilizan armas de fabricación artesana. Los investigadores reconocieron las dificultades presentadas para identificar a los responsables. No ha sido posible obtener pruebas que permitan identificar en forma veraz alguna persona que pueda ser formalmente acusada de esta muerte. Los agentes policiales se encontraban a 120 metros de donde cayó el ociso y el disparo que tenía el ociso era un impacto, la cual fue realizado a menos de un metro. Mientras, dirigentes del Frente Amplio de Lucha Popular rechazaron estos resultados. A Vladimir Baldera lo asesinaron los miembros de la Policía Nacional. La información oficial fue ofrecida en rueda de prensa encabezada por la Comisión Investigadora del Ministerio Público.